Luis Orozco renuncia a la gubernatura interina de Nuevo León. El Poder Legislativo asegura que no obstaculizará el regreso de Samuel García al Ejecutivo. Luis Enrique Orozco, gobernador interino nombrado por el Congreso de Nuevo León, renunció al cargo para, en sus palabras, garantizar la paz y la estabilidad de la entidad. Por su parte, el presidente del Poder Legislativo, el panista Mauro Guerra, expresó que no obstaculizarán el regreso de Samuel García a la gubernatura. Fue el pasado 26 de octubre del presente año que el Congreso de Nuevo León, conformado por una mayoría del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, después de un amplio debate entre los legisladores, aprobó la licencia de Samuel García para separarse de la gubernatura de la entidad y así participar en la campaña electoral por la presidencia de la República. El Poder Legislativo y el Ejecutivo mantuvieron roces a lo largo del 2023 ya que García Sepúlveda no ha publicado varios decretos en el Periódico Oficial del Estado de Reformas aprobadas en el Congreso y envió con retrasos el presupuesto de egresos del 2023. El 31 de enero de 2023, los legisladores aprobaron por mayoría comenzar un juicio político contra Samuel García a través de la Comisión Anticorrupción del Congreso. Sin embargo, el gobernador obtuvo una suspensión definitiva del juicio político a través de un amparo el 22 de marzo. En este contexto, el emesista García Sepúlveda solicitó licencia al Congreso para participar en el proceso electoral rumbo a las elecciones presidenciales del 2024, con varios procesos en su contra y presiones para auditar las finanzas públicas manejadas por el Ejecutivo. Unos días antes de que comenzara la licencia de Samuel García, el gobernador emesista envió una lista de perfiles como propuestas para la gubernatura interina, todos provenientes de su fuerza partidista, encabezada por el secretario general de Gobierno, Javier Luis Navarro Velasco. Mientras que el 29 de noviembre, el Congreso local nombró al vicefiscal de Ministerios Públicos en Nuevo León, Luis Enrique Orozco, como gobernador interino tras una sesión irrumpida por manifestantes en las instalaciones del Poder Legislativo que derivó en el uso de bombas de humo para dispersar la protesta y la presencia de la fuerza pública para garantizar el nombramiento del gobernador interino. La decisión fue impugnada por Samuel García en un tribunal especializado en lo laboral de la Ciudad de México, donde el juez de distrito estableció el 1 de diciembre que el Congreso local debía nombrar a un gobernador interino proveniente de la fuerza política de Samuel García al ser el partido político que ganó las elecciones del 2021. Sin embargo, media hora antes de que concluyera el día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de un comunicado dado a conocer por el ministro Javier Leines ordenó que Luis Orozco tomara posesión de la gubernatura interina para garantizar la gobernabilidad y estabilidad de la entidad. En medio de esta maraña judicial, Samuel García decidió regresar a la gubernatura y desechar su licencia, abandonando así sus aspiraciones presidenciales al no cumplir con el tiempo requerido fuera de su cargo como jefe del Ejecutivo local. En las siguientes horas, en Nuevo León había dos gobernadores que provocaron desconcierto ya que ambos agendaron actividades protocolarias como titulares del gobierno para el 2 de diciembre. La incertidumbre pública duró 72 horas más, este 4 de diciembre Luis Enrique Orozco renunció a la gubernatura interina para, en sus palabras, garantizar la paz y la estabilidad de la entidad norteña. Asimismo, el presidente del Congreso, el panista Mauro Guerra, aseguró que el poder legislativo no obstaculizará el regreso de Samuel García como gobernador constitucional de Nuevo León.